Informe de vida laboral. ¿Por qué si yo nunca he trabajado en dos empresas a la vez, ni he sido al mismo tiempo autónomo y trabajador por cuenta ajena, me salen dos periodos de cotización? Veámoslo. Empecemos por el principio. Cuando yo saco mi informe de vida laboral y como ya he dicho, nunca he trabajado en dos empresas a la vez, ni he sido trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia al mismo tiempo, lo normal es que en la primera página, en el periodo de cotización, solo nos salga un periodo. Pero cuando sí se ha producido esta duplicidad de regímenes o de trabajo, me van a salir, como veis, dos periodos. En el de arriba van a salir la suma de los días que se ha estado en esa duplicidad. Y después, en la parte de abajo, nos van a salir los días naturales de ese periodo. Es decir, imaginaros que yo he estado trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia un año. Pues bien, en la parte de arriba me van a salir dos años por los dos regímenes en los que he estado de alta. Pero después, en la parte de abajo, que es la que vale, van a salir los días naturales de ese periodo. En este ejemplo, un año. Pues bien, cuando os hablo de esto, muchos de vosotros en los comentarios me habéis dicho en distintas ocasiones que nunca habéis trabajado en dos empresas a la vez y que nunca habéis estado en dos regímenes a la vez, pero que aún así os salen los dos periodos. Para tu caso en concreto, no te puedo decir el motivo exacto, pero sí que te voy a dar uno de los motivos por el que suele pasar esto. Y este motivo no es otro que las vacaciones no disfrutadas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que terminas en una empresa sin haber disfrutado las vacaciones que te correspondían. Y al día siguiente de la baja en esa empresa en la que no has disfrutado de las vacaciones, empiezas a trabajar en otra. Pues bien, las vacaciones no disfrutadas se han de cotizar fuera del periodo en el que estabas de alta en la empresa. Y por lo tanto, si automáticamente empiezas a trabajar en otra, se van a generar a la vez dos periodos de cotización. Uno por las vacaciones no disfrutadas de tu antigua empresa y otro por la cotización de tu nueva empresa. Y por ese motivo, a algunos de vosotros, pues os salen los dos periodos sin haber trabajado a la vez en dos empresas. De todas formas, este es un motivo genérico y si no es tu caso, pues te aconsejo que hables con el INSS y que te expliquen el por qué. Y nada más, como siempre, espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Te agradecería que dejes un me gusta si es así. Comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede resultar de interés. Y si eres nuevo, nueva, te invito a que le hagas un vistacillo al canal. Y si te gusta el contenido, que le des a suscribirse, ya que subo vídeo nuevo absolutamente todos los días. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.